¡Felicidades! Su hijo o hija ha participado exitosamente en instrucción de doble lenguaje. El maestro o la maestra de su hijo o hija recomienda que siga con el programa dual en la preparatoria, ya que esto le ayudará a que obtenga el sello de doble alfabetización en su diploma. ¿Pero qué es el sello de doble alfabetización? Pues es un sello que va puesto en el diploma de graduación y que indica que su hijo o hija es bilingüe y bilacrado. O sea que su hijo o hija no tan solo puede entender dos idiomas, sino que también puede pensar críticamente en dos idiomas. Ok, todo bien. ¿Pero qué tiene que hacer mi hijo o hija para obtener este sello de doble alfabetización? Pues es muy sencillo. Su hijo tiene que tomar cuatro cursos de español. En la secundaria ya tomó dos de estos cursos, español 1 y español 2 AP. Ahora que vaya a la high school o preparatoria, es importante que se registre para tomar español 3 y español 4. Aparte de los cursos de español, su hijo también tiene que tomar tres cursos duales de contenido. En noveno grado debe tomar geografía mundial dual. En décimo grado debe tomar álgebra 2 dual o geometría dual. En unciago deberá tomar el curso de química o física dual. Y finalmente deberá tomar un curso electivo. Su hijo o hija puede elegir de una variedad de cursos dependiendo en sus preferencias. Por ejemplo, puede tomar arte dual, folclórico o baile, anatomía y fisiología, ciencia forense y hasta soccer o música dual. Para resumir, se necesitan un total de ocho créditos duales para recibir el sello de doble alfabetización, cuatro clases de español, tres clases duales de contenido y una clase electiva. Por favor, llene el formulario lo antes posible para que su hija o hijo continúe participando en el programa dual.